Con ustedes, Jesús Mercedes DJ, suelta Y al coro que me ha apoyado Mira, no tengo que pagarme Con el respaldo que me ha dado No tengo que pagarme Con el respaldo que me ha dado Pues todos ustedes saben Que vengo de muy abajo Si todos ustedes saben Que vengo de muy abajo Y he contado con su apoyo Para subirme en el pan Y he contado con su apoyo De una milla, si no me paro Si no, yo sigo, sigo Estupendo en el pan No sigo, estupendo en el pan No sigo, estupendo en el pan No sigo, estupendo en el pan Porque el arte ya es maldichoso A todo aquel que ha trompado Para hablarle ya es maldichoso A todo aquel que ha trompado Y nombrado muchas veces El esfuerzo realizado Y nombrado muchas veces El esfuerzo realizado Felicito a todos aquellos Y hacer que es un trabajo Quiero felicitar a todos aquellos Y hacer que es un trabajo Porque con su gran esfuerzo Se estuvieron encampados Porque con... No sigo, no sigo, no sigo, no sigo No sigo, no sigo, no sigo, no sigo